Muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Saben que he tenido esta mañana un encuentro con el alcalde, el equipo de gobierno de la ciudad de Ponferrada. También he tenido la oportunidad de saludar a los portavoces de los grupos municipales representados en el ayuntamiento de Ponferrada. Y he tenido también una reunión con el presidente del Consejo Comarcal, con dos miembros del equipo de gobierno y con los portavoces de los grupos municipales representados en el Consejo Comarcal. Les he expresado a todos mi intención y la de mi gobierno de cooperar por mejorar la calidad de vida de las personas, de las mujeres y de los hombres de las familias del Bierzo, de las personas que viven en la ciudad de Ponferrada. Me parece que es algo fundamental, que tenemos que hacer una apuesta clara y decidida por transformar la realidad económica y social que viven en estos momentos Ponferrada y todo el Bierzo. Y ahora más que nunca necesitamos la unidad de acción, la colaboración de todas las instituciones. Necesitamos el apoyo del gobierno de España, pero necesitamos también la coordinación de la Junta de Castilla y León con la Diputación, con el Consejo Comarcal, con los distintos ayuntamientos, la ciudad de Ponferrada. Tengo que decir que todas las reuniones han transcurrido en un clima de cordialidad que van a seguir mejorando la atención de las necesidades del Bierzo, que sin duda es de lo que cada uno considera legítimo defender, pero siempre ese ánimo y espíritu de entendimiento y de colaboración que considero fundamental y muy importante. Y quiero expresar, lo he hecho con ellos, pero a través de los medios de comunicación, expresar mi compromiso personal, el compromiso de mi gobierno con el desarrollo de esta tierra. Y ustedes que tienen la responsabilidad tan importante de trasladar a la sociedad de Ponferrada y del Bierzo, pues decir que esa es nuestra vocación y nuestra voluntad. Y ha habido un entendimiento en este sentido claro con el ayuntamiento y con el Consejo Comarcal del Bierzo. En primer lugar, bueno, pues quiero trasladarles la voluntad de la Junta de Castilla y León de firmar un nuevo convenio con el Consejo Comarcal para el año, o mejor dicho, para el periodo 2020-2023. Tiene que ser un periodo que garantice que incremente la aportación para gastos corrientes e inversiones. Creo que es algo especialmente demandado por el propio Consejo y por la ciudadanía. Este convenio tiene que ir en la línea de ampliar competencias de la comarca en materias de promoción económica, por un lado, de protección civil, incluso de gestión del fondo de tierras, etc. También prevé la necesidad de incrementar la participación del Consejo en distintos órganos de la comunidad autónoma y también actuaciones conjuntas tan importantes como tenemos que afrontar de una manera decidida la solución de la sede del Consejo Comarcal. También, dejado a un lado lo que son los aspectos específicos del Consejo Comarcal del Bierzo, hemos hablado desde el Ayuntamiento de Ponferrada con el alcalde de temas relativos a la cuestión de sanidad. Decir que nuestro compromiso claro con la unidad satélite de radioterapia, que es una de las prioridades que tenemos en nuestra programación, que ya se está trabajando para que sea una realidad el primer paso, que es el plan funcional para la unidad de radioterapia en la comarca del Bierzo, en el área de salud del Bierzo. También tenemos previsto que finalice el nuevo centro de salud de Benvibre y, desde luego, nuestra apuesta clara con el centro de especialidades que estoy convencido que estará a la altura de las expectativas. Como saben, hemos hablado de la necesidad de… Bueno, nos ha dicho el alcalde que el terreno estará a disposición cuando lo requiera la Consejería de Sanidad para construir el centro de especialidades. Es decir, en otro ámbito, en otro orden de cosas, hemos analizado con detenimiento algo que es especialmente relevante y preocupante, que es el crecimiento económico, la creación de empleo en Ponferrada y en el Bierzo. Sabemos que esta es una comarca que tiene recursos, que tiene un enorme potencial en industria, también en el ámbito agroalimentario, en el turismo. Tenemos que hacer una apuesta por las nuevas tecnologías y queremos, desde luego, hacer una apuesta por que se asienten nuevas empresas en esta parte de nuestra comunidad autónoma. Vamos a apoyar, por un lado, la riqueza agrícola que tiene la comarca del Bierzo, con proyectos tan importantes como la reconcentración parcelaria y la modernización de los regadíos del canal bajo del Bierzo. Por otro lado, apostar por el cooperativismo, porque las cooperativas cada vez sean más fuertes y, por tanto, resistan mejor las dificultades que podemos comprobar en estos momentos del mercado de la agroalimentación y también, por supuesto, al apoyo al relevo generacional. Y, por otro lado, la riqueza forestal del Bierzo. Considero que es uno de los grandes valores añadidos que tiene esta tierra y, desde luego, queremos apostar por ese recurso enorme que, además, va a permitir el uso de energías renovables y que va a crear empleo, como la iniciativa que se va con la creación, la implantación de la central de biomasa en Cubillos del SIL, que tiene un apoyo muy importante por la Junta de Castilla y León, en apoyo a la fuerte inversión que se está realizando, la actividad de producción energética va a empezar muy pronto y va a crear también muchos puestos de trabajo en todo el entorno, no solo en Cubillos del SIL, en Ponferrada, en todo el entorno. Tengo que hacer otra referencia. El cierre de la minería y de las térmicas se ha producido de una manera precipitada, de una manera que no se han podido poner encima de la mesa las alternativas precisas. Creo que es fundamental en esto que todos colaboremos y, desde luego, creo que el Bierzo se merece el apoyo del Gobierno de España, la atención del Gobierno de España para compensar los cierres con inversiones y proyectos. Esto es algo fundamental y, desde luego, no nos apartamos desde la Junta de Castilla y León de esa colaboración, del apoyo desde nuestras posibilidades y desde lo que requiere el Bierzo. Se debe poner a disposición de nuevos proyectos los fondos económicos necesarios para que la transición energética sea una transición energética justa y quiero hacer hincapié en el adjetivo porque se necesita justicia. En una tierra donde había, desde luego, una capacidad económica y de creación de empleo es un proyecto muy importante. Hemos perdido un tiempo precioso. Se ha hecho de manera precipitada el cierre de las minas y de las térmicas y tenemos que apostar por el futuro y por la creación de nuevos proyectos de inversión y nuevos proyectos que traigan empleo a nuestra comunidad autónoma y, en concreto, a la parte que nos estamos refiriendo, el Bierzo. Decir que también hemos estado hablando con el Ayuntamiento de Ponferrada de otros aspectos de interés de la ciudad. El Aru Puebla Norte que está funcionando de manera muy interesante. De hecho, se han disparado las expectativas de manera considerable. Queremos trabajar en paralelo al cierre de esta parte del Aru para el futuro ampliar un nuevo Aru que podría denominarse Puebla Sur. También apostar o poner en valor el CILOG y la placa ferroviaria. Hemos hecho ya una inversión importante y hay que implicarlo o imbricarlo en el apoyo de las infraestructuras. Hemos reclamado, como saben ustedes, al Gobierno de España la apuesta por el corredor atlántico, el corredor del noroeste y ahí, desde luego, el CILOG de Ponferrada tiene que estar perfectamente encajado. También hemos hablado de otra serie de cuestiones. La apuesta clara por apoyar la modernización de calles que apuesten por la modernización del comercio y también el plan especial del Camino de Santiago colaboraremos, lógicamente, en un año previo a otro más importante que es el año que viene, que es el año jacobeo. Decir que hacemos una apuesta por el reequilibrio industrial y por el aprovechamiento de los recursos que tiene esta tierra como palanca de progreso, pero que tenemos que hacer una apuesta permitiendo el asentamiento de empresas, que sea, desde luego, lo que ha sido siempre el Bierzo, un lugar de crecimiento económico y de asentamiento de empresas. Lo estamos haciendo y lo vamos a seguir haciendo en el futuro, comprometido la palabra del Gobierno tanto al alcalde como al presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, haciendo esfuerzos para el asentamiento de empresas tanto en el polígono de la llanada de la ciudad de Ponferrada, en el polígono industrial del Valle de Cubillos del Sil. En fin, yo creo que vamos a seguir trabajando de manera intensa por parte de todas las administraciones, pero desde la Junta de Castilla y León con diálogo, con cercanía, con colaboración y sobre todo aprovechar que esta tierra tan rica y llena de recursos todas las potencialidades y las posibilidades que le ofrece a las personas del Bierzo. Y a partir de aquí, si quieren hacer alguna pregunta, estoy a su disposición. Yo creo que me oye bien. No, no, no. Llevo en esta profesión 34 años, así que perdónenme el cinismo de la pregunta. Llevo oyendo que se cierran las minas 30 años. He pasado por varios planes Miner y muchísimo dinero. ¿Qué hay ahora de diferencia que vaya a conseguir reindustrializar el Bierzo, León, esta provincia en general? Efectivamente, son muchos los años que se lleva hablando del cierre de las minas. Se hizo un plan Miner en la década de los 90 y en los primeros años del siglo XXI. El cierre de las minas, como saben ustedes, se hizo de manera precipitada en este país. Otros países están alargando la vida útil de las minas existentes. No sé, Alemania o Polonia están apostando por alargar la vida útil de las minas y de las térmicas. Yo no voy a entrar en el debate de si debemos o no. Hay que apostar por esa transición energética, hay que apostar por una energía verde, hay que apostar por una energía renovable. Castilla y León es líder en la apuesta por las energías renovables en nuestra comunidad autónoma, pero lo que sí, vuelvo a insistir, desde mi posición como presidente de la Junta de Castilla y León, creo que tengo que reclamar al gobierno de España, por un lado, y también a la Unión Europea, una apuesta con fondos necesarios para que haya una alternativa económica, industrial, que genere no solo crecimiento económico, creación de empleo y en eso es en lo que estamos trabajando en estos momentos. Hacía referencia al convenio con el Consejo Comarcal del Bierzo, no sé si tenemos plazo para firmar ese nuevo convenio y en todo caso si se incrementa la dotación en cuánto se podría llegar a incrementar. Sí, ya sé que es una pregunta, se está trabajando en buena disposición por parte de la Consejería de Presidencia y del Consejo Comarcal del Bierzo, yo creo que en las próximas semanas se dará información detallada del incremento de las cantidades y también de la posibilidad de incrementar algunas competencias y también abordar el futuro de la sede del Consejo Comarcal. Gracias, yo quería preguntarle dos cosas por la residencia universitaria, no sé si el alcalde de Ponferrada le trasladó cierta inquietud que hay sobre ese proyecto y sobre la central de calor, no sé si ya tiene fecha de apertura, está en pruebas, no sé si ya se pondrá en marcha. Sí, respecto de la residencia no hemos hablado, sé que estaba en la documentación que se me ha facilitado, pero no hemos tenido la oportunidad de hablar, por tanto, no puedo decir nada más que lo que estoy diciendo respecto de la central de Biomasa que es una cuestión inminente, yo creo que además quiero estar presente ese día porque creo que es un acto muy importante, simbólico de la apuesta por la energía verde y por otro lado también la apuesta por un proyecto industrial que va a crear muchos puestos de trabajo. Una pregunta, sobre el centro de especialidades, ¿podríamos tener algún plazo de cuándo se podría comenzar a construir? El ayuntamiento está trabajando en el plan especial de reforma interior, como saben ustedes, que es necesario hacerlo para que quede delimitado la parcela que necesita la consejería de sanidad y a partir de ahí, una vez hecha ya ese plan especial de reforma interior, la cesión de la parcela, ya intentaré, me he comprometido en que se trabaje en paralelo en el proyecto constructivo una vez que permita toda la tramitación administrativa urbanística previa del ayuntamiento de Ponferrada. Buenos días, quería saber en el caso de radioterapia si podríamos estar hablando de este mandato para que estuviera efectivo. Sé que esto de los plazos es algo que les gusta a las personas en general y a ustedes como profesionales de la información. Yo no quiero dar plazo, creo que es una ambición que debemos conseguir, que es algo que tiene que estar en nuestra aspiración, pero lo más importante es que la atención que se dé a quien desgraciadamente necesita esa atención médica se haga con la calidad necesaria y suficiente. Y si tiene que producirse algún traslado por las circunstancias que sea, que se haga ese traslado tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar la calidad de la atención en ese traslado o incluso en el proceso de la atención bien en León o en otros lugares de nuestra comunidad autónoma. Tenemos que hacer ese esfuerzo, por tanto, de hacerlo con garantía y tenemos que apostar una vez garantizada la calidad asistencial a acercar, a hacer más accesible ese servicio y por tanto trasladar con esa unidad satélite a la ciudad de Ponferrada y por tanto a toda la comarca del Bierzo. Yo ahí me ciño a lo que me digan los técnicos porque todas las cuestiones son muy importantes pero está aparte de importantes especialmente sensible. El próximo domingo hay tres manifestaciones simultáneas aquí en la provincia de León por el futuro. No sé si tiene pensado asistir a alguna de ellas, la representación y el día 3 que se convoca esa mesa o se constituyó oficialmente si ya han decidido la representación y el papel que va a representar la Junta dentro de ese foro. Mire, se convocan tres manifestaciones por el futuro de Villablino, de Ponferrada, de la comarca del Bierzo, de la provincia de León. Es algo que nos preocupa fundamental de manera muy importante al gobierno autonómico y a mí como presidente. Desde luego creemos que una de las necesidades que tiene esta tierra, no solo la provincia de León sino toda la comunidad autónoma, lo que necesita nuestro país es el crecimiento económico porque el crecimiento económico permite la creación de empleo y oportunidades. El crecimiento económico permite el asentamiento de población en un determinado territorio. El crecimiento económico también permite que haya oportunidades para que los jóvenes si quieren puedan quedarse en esa parte. El crecimiento económico también permite la igualdad real de los salarios entre hombres y mujeres y por supuesto que suban con normalidad los salarios. Por tanto, tenemos que apostar todos por el crecimiento económico y desde ahí mandar un mensaje de respeto a quienes convocan esa manifestación que son las organizaciones sindicales y a quienes deseen participar el próximo domingo. El día 3 va a estar presente la Junta de Castilla y León va a estar presente el consejero de Economía y Hacienda. Creo que es muy importante lo he dicho a lo largo de toda mi intervención la colaboración de todas las administraciones públicas la colaboración del Gobierno de España de la Junta de Castilla y León y también por supuesto de las administraciones locales diputación ayuntamientos el consejo comarcal del Bierzo en el ámbito de esta comarca creo que es fundamental y ahí tenemos un compromiso vamos a hacer los esfuerzos económicos que quede bien claro la Junta de Castilla y León va a hacer todo lo que esté en su mano para que cualquier proyecto económico empresarial que quiera instalarse en la comarca del Bierzo que quiera instalarse en Ponferrada pueda hacerlo ayudando a conseguir suelo industrial ayudando a conseguir financiación de las entidades de crédito ayudando también al crecimiento de las empresas que ya existen y están instaladas en esta comarca creo que es algo especialmente relevante y muy 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 importante pues muchas gracias a todos y a todas